Destacamos del fin de semana deportivo local la fiesta de los 10K de Nike, aquí en Montevideo. En la tarde del sábado tuvo lugar una nueva edición de la 10K Nike, en la que más de 7000 corredores vistieron de rojo la avenida 18 de julio y la rambla de Montevideo. La largada, que fue en Rambla, Gran Bretaña, a la altura del Templo Inglés, fue a las 7 de la tarde y a correr. En esta 10K Nike corrieron cerca de 1290 mujeres y más de 4724 hombres y fue una fiesta en cada lugar. Se contó además con la participación de numerosos corredores de más de 30 países. De los 7700 corredores inscriptos, 6014 cruzaron la línea de llegada situada en la rambla de Positos a la altura de Kibón. Fue una fiesta. El vencedor, si es que importa, Martín Cuestas, de 21 años, 31 minutos, 28 segundos su tiempo. La vencedora, Nadia Rodríguez, 24 años, 36 minutos, 8 segundos su tiempo para los 10K Nike. Montevideo, agradecida.